Música Es así, nosotros constituimos una asociación civil, del barrio General San Martín, conocido como Percadero Municipal. Como veíamos que no había ganancias, entonces nos juntamos un grupo de vecinos para construir una asociación civil. A través de la asociación civil se proyectó un sueño, se hizo como un programa que se llama Un Sueño Cartonero. Nosotros a través de ese modelo empezamos a trabajar con varias empresas y ahí vamos a los eventos. Y la idea de nosotros es mejorar la calidad de vida de los vecinos y de la gente que vive en el barrio. Porque la problemática de ese somos nosotros, o sea, somos nosotros que sabemos qué se puede hacer, cómo, de qué manera. Aparte también nos sirve para sostener los grupos también, porque por ahí cuando no tiene contención, cuando el grupo no tiene contención, tiene que haber una salida. Entonces fue a través de eso que empezamos a hacer, que vamos a los eventos y la gente nos pregunta. Y no es, o sea, para generar un ingreso. Por febrado es lo que se hace. Y trabajamos con la Fundación de Curbano, la Fundación de Curbano, la que nos da las bolsas, la papelera de Entre Ríos que nos da los bolsones, los cartocol y después la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad. Y nosotros empezamos en el 7 de la República en el Estudiante. La primera institución que nos dio una oportunidad fue el Estudiante con el Mundial ese del 7 de la República. Y empezamos ahí, después fuimos a varios eventos, después fuimos a la fiesta del mate y ahí sucedió que empezamos a hacer mantenimiento a los eventos. Y ahí fuimos a la fiesta del mate, fuimos al Mundial del Softball y íbamos siempre a todos los lugares que nos llaman. Y le hacemos mantenimiento de los predios, o sea que le llevamos todo el material, le cobramos una plata y nos llevamos todo el material que se junte para enfardarlo y todo eso. Y el sueño de nosotros es hacer un galpón, hacer un galpón en el barrio para hacer otras cosas. Si no podemos enfardar, hacer compás, hacer talleres en ese galpón, que la idea es hacer otras cosas fuera de lo que se hace. Estaría bueno que la gente del centro o la gente de los eventos que nos llaman, que también se den cuenta que ellos tienen que, a través de nosotros, hacer la separación en origen. Cuando vos lo haces para hacer en origen queda mejor, se gana más plata porque viene más limpio, si vos le echas la hierba y el papel se ensucia y ya no lo compran. Nosotros a través de los eventos queremos lograr que la gente se dé cuenta que la separación en origen se empieza haciendo el trabajo. Nosotros sacamos el plástico, el papel, el cartón, le explicamos todo lo que se saca, se saca todo lo que juntamos y lo que no nos sirve, lo tiramos a un lugar y lo que no nos sirve nos llevamos para los botones que nos dan, que tenemos nosotros. ¡Suscríbete al canal!